Y en otra información, en Tailandia, los gatos ayudan a los habitantes a lidiar con el estrés del coronavirus. La disminución del encierro causado por la pandemia hace que la gente vuelva a las calles de Bangkok y los gatos vuelvan a su trabajo. Mire, el cual consiste en descansar, claro, un buen trabajo, y ser acariciados por clientes en el Catterday Cat Café, como ven. Sin embargo, ahora se toman más medidas de higiene antes de que los mirinos sean acariciados por asistentes que quieren distraerse del estrés que la pandemia les ha provocado. ¡Qué bonito trabajo! Fíjense que aquí tenemos un camarógrafo que también a eso se dedica, ¿verdad? Mire, así le hacemos cariñito. Ahorita no porque estamos en pandemia, pero así le hacemos cariñito. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con más información. Está en Imagen Noticias.